Llegó el momento del primer juego, Andreita. ¿Cuál es el primer juego? ¿Estás emocionada? Estoy emocionada. Entonces te invito a levantarte y de paso nos regalás tu belleza. Usted se va por allá, yo me vengo por acá y nos juntamos aquí en nuestro escenario principal para que juguemos con Andrea este juego que lo estamos estrenando hoy día en este tercer capítulo en The Narigón Show. Andreita, ¿cómo te va mintiendo? ¿Qué voy a hacer? ¿Mintiendo? Mintiendo. Tengo algunas habilidades. ¿Has tenido que mentir alguna vez? Y con ustedes está este juego que se llama Mientes También. ¡No me mientas! ¡Esa! ¡No me mientas! Con esos ojos le creo todo. Le creo todo. Le creo todo. Ahí está, perdón. No se me choquen muchachos. Venga, sí. Gracias chicas. David sabe actuar, ¿no? Sí. Sabe actuar. He llorado por voz de mentira. ¡Epa! ¡Oh, te acordás, cierto! Bájame el toquito allá por favor. Sí, 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 yo te ayudo. Siéntese por favor. Bájalo, bájalo. O no, sí. Juega la carta chiquillo. Se lo calentó. Yo la verdad no sé jugar nada. Bueno, Andreita. Soy cero juego. Este juego es muy sencillo. Estoy emocionada con jugar ahora. David, por favor, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ahí tienen cartas. Nuestras cartas desde Narigón Show. Podemos traer a la cámara así súper simple. Aquí están nuestras cartas. Como ven, tenemos aquí una divisoria. Y básicamente, Andrea, tenés que sacar dos cartas. Sacás dos cartas y vos podés mentir o podés decirle la verdad a Rónico. ¡Oh, carajo! Que Andreita mienta. Sacás dos cartas, sumás, no sé, cinco. Le decís, tengo cinco. ¿Cómo yo? Le podés decir la verdad. No le puedo mentir a Rónico. O podés mentir. Él no lo va a ver, por supuesto, la gente sí lo va a ver en casa. Y si él no la tina, si él no la chunta, si cree que es verdad o falso, el que se equivoca toma un shotsito que tenemos aquí. ¿Shotsito? Pero, ojo, no tiene alcohol. No tiene alcohol. Están bien gordos esos vasos. Es sumo de limón con una pócima de Narigón Show. Mentira, es limón puro. Limón puro. Queremos ver si tu cara de agria te vuelve un poquito, no sé, hasta en agria debe ser hermosa, Andrea. Ay, no. Así es. Tengo miedo. Bueno, arrancamos. Andrea, por favor, arranque usted. No podés mostrarme. Ponelas en la mesa y la cámara va a tomar para que el público vea. Yo no veo acá porque esta madera no me permite ver. Le quité dos, la que tú quieras. Y si quiere me tapo los ojos y me doy la vuelta también. Y no miro. Perfecto. Espero que no mienta, Andrea. Perfecto. Se ve ahí. ¿Ya está, Ronnie? ¿Cuántos suman tus cartas, Andrea? Siete. ¿Qué cartas son? ¿Estás sumando o querés hacerle pensar de que estás sumando? Me estás mintiendo. Estaba pensando si te tenía que decir los signos porque no los... No, no, no importan los signos. Es el número lo que importa. Ya. Cuatro. Tres. No, no, yo no tengo nada que ver acá. Créele. Yo creo que sería... Que me mienta la primera no estaría bien. Te creo. ¡Salud, Rodrigo! Tomás. ¡Cara! Tomás, salud, Rodrigo. Disfrutad. Hay revancha. Quería ver primero tu carita con el shot para estar preparada. Shot, 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 shot. ¿Estás fuerte? ¿Qué tal, Eli? Lo hice yo mismo. No estás tan fuerte. Cuéntame. No estás tan fuerte. Bueno, portate bien con Andrea. No seas malo. ¿Ya? Ah, Deli me hice acuerdo a la sangría. Ya. Al Beni. ¿Cómo llamabas cuando reñás y le echás el limón a la leche? ¿Qué se llamaba? Ambrosía. Ambrosía. Sangría, dijiste. Pues, Andrea, ¿estás lista? Estoy lista. Mirá la cara de Ronico, va a caer. Once. Mirá su cara. Mirá su cara. Ya no lo veo en serio. ¿Cuáles son tus cartas? Seis y cinco. Once. Seis. Siete, ocho, nueve, diez. Once. Puedes preguntar más, ¿eh? Puedes preguntar más. Es que no le creo. O sea, ¿segura? Firme, ¿te quedás con eso? ¿Segura? Y las chicas dicen que nadie le cree ya, Ronico. Es que es muy difícil creerle a Ronico. Ok, bueno. Ya está. Beredicto lanzado. Por favor, quiero que veas las cartas, Andrea. Te dijo la verdad. ¡Once! ¡Te dijo la verdad! Lo siento. Andreita. Andreita, por favor. Está rico. Está rico. Levántese, hágame el honor. Está rico. Podés brindar por algo si querés. Fondo, 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 fondo. Fondo, fondo, fondo. Eso lo sumo, Leona. Pero hace rato te estaba riendo. Ok. Mirá, miráte, Andrea. Oye, pero ni cuando es... Mirá, ni haciendo cara de agria, Andrea, se ve... Es que es barba. Ahí se ve preciosa igual. Tu revancha, Andrea, tu revancha. Véngase. Me voy a dar la vuelta porque la gente a veces... Ay, que no, que... Pensá bien, Andrea, si mentir o no. ¿No te hace bien mentir? Mirá, yo mentí mucho y mirá cómo está esta nariz. Díganse en chanta. A ver... ¿Está lista? No. Ah, quiere mentir. Está armando la estrategia, nene. ¿Quiere mentir? Ya. Perfecto. Perfecto. Abrila. ¿Cuántos suman tus cartas? Cinco. Cinco. ¿Qué cartas son? Cuatro. Y uno. Dudó, Rónico. Lo que no sé es si dudó para hacer pensar que yo... No, que soy mala en matemáticas. ¿Te aplazaste alguna vez en el colegio? ¿En matemáticas? Sí, seguramente. Entonces, ¿qué cartas son? Cuatro y uno. ¿Eso suma? Cinco. Le creo. Párese. Es correcto. ¡Vamos! Es correcto. ¡Choc, choc, choc! ¡Vamos! ¡Choc, choc! ¡Chocomente! ¡Vamos! ¡Curado, punto, punto! ¡Va! Vitamina. Mucha vitamina. ¡Fondo, fondo, 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 fondo! ¡Fondo, fondo, fondo! Es que me gustó, la verdad. Yo te ayudo. Y ahí está Andreita Un aplauso para Andreita Un aplauso Y con eso estamos Andrea Porque no creo que te animes a un shot malo, ¿no es cierto? Quedamos ahí Si, quedamos ahí, si no le voy a hacer tomar Un aplauso para Andreita ¿Te gustó? No te querés salvar del otro No, pero si te toca te tomarías otro, no sé Es como que muy pesadito también No, te recibo una salteña Eso, ahí lo dejamos entonces ¡Gracias!